El año próximo, el Tren Maya ¿Sería posible que pudiera no inaugurarse el próximo año? Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya Es un asunto de Estado No es posible que un grupo De intereses creados corruptos Le causen daño Al pueblo y a la nación Porque se trata De presupuesto público Imagínense lo que se está perdiendo Cada día que pasa Entonces Sí, vamos a terminar Y hay un mensaje Que pega las dos cosas De los simpatizantes de redes sociales Que nos ayudan Hacia ese trabajo Esta es la entrevista Esto es lo que él dice Que López Obrador es Hitler Es Stalin Fidel Castro Y luego Ahí mismo En la entrevista que le hacen Últimamente Dice Me compara con Hitler Él sí puede Yo no Puedo Puedo Decir que es Hitleriano ¿Cómo no lo voy a decir? Si Tengo las pruebas Él mismo Se define Diciendo que hay que Decir mentiras Y que Tiene una Este Expresión también Muy buena Sobre todo Para los que estudian Comunicación Dice Lo importante Es la propaganda Los intelectuales De derecha Siempre Cuestionan Lo de la propaganda Siempre Se habla De que en la comunicación Lo que se tiene que dar Es Información Están queriendo Que nosotros Entremos a una polémica Con las iglesias No Hablando de lo mismo Amor Y paz Nos identificamos Muy bien Con el Papa Francisco Y también tenemos Muy buenas relaciones Con pastores Con ministros De otras iglesias Pero Ya estoy viendo La mano negra ¿No? De los Conservadores Que quieren Ahora Echarnos encima A las iglesias No Que nadie se confunda Si me Piden Que yo Exprese Cuál es Cuál es mi Dirigente Social Más Admirado Al que Respeto más Por su entrega En favor De los Desposeídos Es Jesús Cristo Que De acuerdo a mi Interpretación Teológica Encabezó un movimiento En favor De los pobres Y por eso Los poderosos De su época Lo seguían Lo espiaban No hemos tenido Un problema De déficit En cuanto A que Se gaste Más De lo que Ingresa Y esto Tiene que ver Mucho Con el trabajo De servidores públicos Ejemplares Como La directora De El SAT Pero aquel buen rostro Que está aquí Con nosotros Y va a hacer Una exposición Antonio Martínez Danino Que es El administrador General De grandes Contribuyentes Rosalinda López Hernández Administradora General De Auditoría Fiscal Federal Guadalupe Araceli García Martínez Administradora General Jurídica Luisabel Romero López Administrador General De Recaudación Raúl Zambrano Rangel Administrador General De Servicios Al Contribuyente Carlos Gerardo Malanche Flores Administrador General De Comunicación Y Tecnologías De la Información Que nos Acompañen Aquí Y Este equipo Ha sido Clave Porque Si no Tenemos Ingresos ¿Cómo Financiamos El Desarrollo? Yo Celebro Este Documento Porque En mis Tiempos De Opositor Hace Hace décadas Conocí Y tuve Relación Con Sacerdotes Progresistas Muy Comprometidos Cuando Triunfé Cuando Triunfamos En el 18 Me Halagó Mucho Que El Padre Cardenal El poeta De Nicaragua Ernesto Cardenal Mandó una Felicitación Y Eran Gentes Muy Comprometidos Mucho Muy Comprometidos Que Yo estoy Seguro Estarían Con Nosotros Es como Se Corea Se Dice Si Zapata Viviera Con Nosotros Estuviera Igual El Presidente Juárez Igual El Presidente Madero Igual El Presidente Cárdenas Desde luego Santana No Ni Porfirio Díaz Mucho Menos Huerta Salinas Salinas Ya sabemos Que no Están Quiero Expresar Mi Inconformidad Por La Forma En Que Se Llevó A cabo Un Procedimiento Judicial En Campeche Hablo De La Forma En Que Entraron A Hacer Una Diligencia En La Casa De El Presidente Del PRI Ustedes Saben Que El Señor No Es Santo De Mi Devoción Pero No Estoy De Acuerdo Con El Procedimiento Porque Es Indigno Porque No Se Puede Humillar Vulnerar La Dignidad De Las Personas Tengo Dos Cosas Bien Presentes Cuando Televisa Entró Por Gestiones Ante El Gobierno De Estados Unidos Con Cámaras A La Casa De Sadán José Y Un Reportero Famoso Mostró De Cómo Vivía Y Se Hizo Todo Un Espectáculo Gocio La Refinación Siguen Con Eso Les Voy A Dar Una Noticia De Enero A La Fecha Ya Se Pagó La Refinería Que Compramos De Deer Park Imagínense Si Fue Ese Negocio Los Los 600 Millones De Dólares Que Se Pagaron Ya Los Recuperamos De Utilidad Y Todavía Los De Reforma De Esta Tecnocracia Muy Atrasada Por Dogmática Sobre Todo Porque Están Muy Enajenados Siguen Hablando De Que No Es Negocio La Refinación ¿Saben A cuánto Están Trabajando De Su Capacidad Las Refinerías De Estados Unidos Al 95% De Su Capacidad Porque Tienen Una Crisis De Falta De Plantas De Refinación Yo Aquí Aconsejaría Que Este Actuarán Con mucho Cuidado Por la Seguridad De Los Trabajadores Porque Están En El Límite Por Esta Situación Que Se Está Padeciendo Pues Primero Pues Felicitarles Por la Investigación Porque Esto Ayuda Mucho A que La Gente No Sea Distorsionada Ya Podemos Decir Que Los Denominados Montadeudas Así es ¿Verdad? Sí Sí Este Son Parte De El Crime Organizado Y que No hay que Dejarse Sorprender No a Los Montadeudas Desde Aquí Y Tener Mucho Cuidado Porque Es Como Las Cajas De Ahorro De Antes Que Se Instalaban En Los Pueblos Y Para Obtener Clientelas Empezaban A pagar Tazas Altas De Intereses La Gente Pues Por Beneficiarse Confiaban Depositaban Ahí Sus Ahorros Y De Repente Desaparecían Muchos Fraudes De Ese Tipo Entonces No Caer En Esas Trampas Y Vamos Nosotros A Investigar Le Voy A Pedir A Ricardo Mejía Que Haga Una Investigación Y Que Hable Con Ustedes De Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez Hable Con El Gobierno Con Quien Corresponda Si Es Necesario Con El Gobernador De Querétaro Seguramente Ellos Están Haciendo Una Investigación Y Si Vemos Que No se Está Actuando Pues Entonces Si Procedemos Al Mecanismo De Atracción Del Caso Le Solicitamos A la Fiscalía Respetuosamente Que Considere Atraer El Caso Pero Que Podamos Ver Hoy Lo Que Se Está Haciendo En Querétaro Y Enviar A un Grupo De Personas A hacer La Investigación Completa De De Cómo Están Las Cosas Y te Damos Respuesta En este Caso Pues Mañana Presidente Y ahí Eso Por Por Que Corresponde A La Investigación Y Al Delito Y A Los Presuntos Responsables Las Causas Móviles Todo Eso Y En cuanto A la Salud Que es Lo Más Importante Claro Que Si Este Ustedes Pueden Ayudar Con El Politécnico Y Le vamos A pedir Al doctor Alcocer Que Atienda También El Planteamiento Sin Fuerza De Trabajo Entonces Mi Planteamiento Es Vamos A ponernos De Acuerdo En Lo Laboral Y Vamos A Ordenar El Flujo Migratorio Y Vamos A Legalizar La Contratación De Trabajadores Que No Sea Un Asunto De Particulares De Traficantes De Personas De Polleros De Empleadores Sin Escrúpulos Sino Sino Que Sea Un Asunto De Gobiernos Y Vamos a Ponernos De Acuerdo Sobre Visas De Trabajo No 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 Solo Para Campesinos Para Obreros Para Profesionales Para Mucha Gente Pero Presidente Eso Tendrá Que Pasar Por El Congreso Que es Donde Está El Tapón Sí Pero Hay Que Enfrentar Todas Esas Resistencias Si No Es Como Aquí Y Como En Cualquier País Si No Hay Una Política Atrevida En Beneficio De Los Pueblos Ni Se Resuelve Nada Ni Se Tiene Nunca El Apoyo De La Gente Son Momentos De Tomar Decisiones Una De Las Cosas Que Tenemos Que Cuidar Por Ejemplo Es Que Ahora Que Se Venda Banamex No Se Despida A Los Trabajadores De Manera Masiva Porque Estamos Poniendo Algunas Condiciones La Primera Es Que Sea Capital Mexicano La Segunda Es Que Los Que Participen Como Accionistas Estén Al Corriente En El Pago De Sus Impuestos La La Tercera Es Que Patrimonio Cultural De Banamex Se Quede En México Y La Cuarta Es Que No Se Despida A Los Trabajadores Además Que Son Personas Mujeres Hombres Con Experiencia Y Que Este Pueden Ser De Mucha Utilidad Pero Suele Pasar Que Cuando Se Dan Estas Negociaciones Pues Buscan Taurrana Si Despidiendo Trabajados Abuela Úrsula Y Antes Esto está en la primera sección Pero la primera sección Antes Estaba En la sección La aclaración Se ponía No en reforma En general Donde había El derecho A la Réplica Porque No en todos Los periódicos Había Este En los periódicos Del movimiento Revolucionario Si se Garantizaba Siempre Un espacio Para los Opositores Para la Réplica En el periodismo De antes Luego Ya solo En algunos Periódicos Y la Réplica Se ponía En la sección B.C. De la página 32 Y luego De varios días De haberse dado La Noticia Falsa ¿Cuántos días Tardaron Ellos O sea El día Siguiente Hay que agradecerlo Con relación A la búsqueda De José N. Alias El Chueco Presunto autor Material Del homicidio De dos párrocos Y un guía De turistas De turistas En Urique En el estado De Chihuahua Informar Que Las acciones De inteligencia Subrayo Acciones De inteligencia Vinculadas A un despliegue Permanente De Sedena Y la Guardia Nacional Permitieron Que en coordinación Con las fiscalías De Chihuahua Y Baja California Se detuviera En Mexicali A Julio César N. Quien se encuentra Relacionado Con el homicidio De los padres Quezuitas Javier Campos Y Joaquín César Mora Así como Del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Este sujeto Presuntamente Se encontraba Con José N. Alias El Chueco Cuando tiraron Los cuerpos De las víctimas En Chihuahua Esta detención Es importante Siguiente Y se suma A otras Once detenciones Que este despliegue Ha permitido Detener Son miembros De la organización Criminal Del sujeto Apodado El Chueco Además De como aquí Se ha dado cuenta Ha habido También De comisos Y aseguramientos De armas Y vehículos Entre el 25 de junio Al 5 de julio Elementos de Sedena Y Guardia Nacional Con las fiscalías Han logrado detener A estos 12 Unidad de inteligencia Financiera Y la fiscalía Y hay cooperación Permanente Todo lo que solicite La fiscalía Se Investiga Y se le envía A esta institución Que es autónoma Y que es la encargada De hacer las investigaciones Para los procesos judiciales Todo Que sea de dominio público El señor Que es El titular De la unidad de inteligencia Financiera Tiene como Su Autoridad Inmediata El secretario De la unidad de inteligencia De la unidad de inteligencia Financiera Depende del presidente Y la instrucción Y la instrucción que tiene Para que Se sepa Se oiga bien Y se oiga lejos Es No Ocultar Ninguna Información Y Mucho menos Que la unidad De inteligencia Financiera Se convierta En Una simulación Para En los franceses Es Correcto Nosotros Desde el principio Dijimos Hay que Prepararnos Porque Si continúa La pérdida de producción De petróleo Vamos a tener Una crisis Tremenda Entonces Desde que Llegamos A invertir En exploración Tuvimos suerte Encontramos Campos Con bastante Petróleo Y Se invirtió Para Extraer Petróleo Porque Porque al mismo Tiempo Como parte De la crisis Que heredamos Está Decayendo Toda la producción Del gran Campo Petrolero De Cantarell Allá había Nóminas Enteras De líderes De políticos Se repartían Se repartían Miren Uno de las De las raíces Del estado Corrupto En México Fue el Establecimiento De los gastos Discrecionales Del presidente De la república Y es una De las cosas Que apuntaló El presidencialismo Como se gestó Después De que los militares Dejaron El poder Yo no digo Que no había Corrupción Antes Pero no había Una forma De gobernar Que se basa En gran medida En la corrupción Ese es el concepto De estado Corrupto Y una de las Principales Instituciones Originales Del estado Corrupto Fueron Los gastos Discrecionales Del presidente Lo primero Que hay que Decir Es que El SAT Nunca pidió La constancia De situación Fiscal No es un requisito Del SAT ¿Cómo Da origen Toda esta Necesidad De la constancia De situación Fiscal? Lo que sí Es que Históricamente Cada que se emite Una factura Lo único Que se verificaba Por sistemas Era el RFC En el SAT Y a partir De este año Se puso Una modificación En la miscelánea Fiscal Donde se decía Que además Del RFC La siguiente Por favor Íbamos a verificar El nombre Y la razón Social Y el código Postal Y ese requisito De verificación Del nombre Y razón Social O código Fiscal Iba a entrar Dimos un periodo De transición Iba a entrar A partir Del primero De julio ¿Qué sucedió? Que la mayoría De las personas Que tienen Sueldos Y salarios No conocen El código Fiscal Que tienen Registrado En el SAT Entonces Como no conocen Perdón El código Postal Como no conocen El código Postal Pues fueron Los propios Gerentes De recursos Humanos De las empresas Que mandaron A los trabajadores A conseguir El dato Del SAT Y en el SAT El documento Que contiene Esa información Pero además Tiene otra más Es la constancia De situación Fiscal ¿Qué es lo que pasa? Siempre se deja El trámite Hasta el último La fecha Límite Era el primero De julio Y en mayo Empezaron a llegar Las solicitudes De constancia Lo dejaron Hasta el final Y luego Lo que empezaron A hacer Fueron Muchos patrones A condicionar O a presionar A los trabajadores Para condicionarles El pago Entonces Ahí lo primero Que hay que decir Es primero El SAT No pidió La constancia De situación Fiscal La factura O el timbrado De nómina Lo único Que tiene que tener Es el código Postal Y el nombre Correcto Del trabajador Y si tienen El nombre Correcto Y el código Postal El patrón No les tiene Por qué hacer Exigible La constancia De situación Fiscal Primero Para timbrar La nómina Lo que se dice Para emitir La nómina La otra Una cosa Es la materia Fiscal Y otra cosa Es la materia Laboral Las acusaciones Que nos está haciendo El presidente Del PRI En Europa No, nada No hay Ningún problema Este Tenemos Tranquila Nuestra conciencia Ese es el principal Tribunal El de la conciencia De cada quien Entonces Garantizar El derecho A disentir Además Sería muy aburrida La vida Siempre lo digo Si todos Pensáramos De la misma Forma Nadie vería La mañanera Este Es lo que les pasa A los medios Si no hay Pluralidad Si Solo se dedican A atacar Como lo hacen Y son Muy poquitos Los que hacen Análisis Objetivos Profesionales Que actúan Con independencia Que argumentan Pues esos Que están Dale Y dale Y dale Y dale Cansan Y terminan Por perder Credibilidad Eso si es Propaganda No es Información Pero todo Se permite Prohibido Prohibir Y antes Que antes Se decía La prensa Se regula Con la prensa Pues Platicamos De todo De Cómo está La economía Cuál es Su visión De las cosas Si La inflación Nos va a llevar A La recesión Mundial O no Sobre La economía Del país Sobre los Programas De Infraestructura Sobre muchos Temas Es Importante Conversar Con Carlos Eslin Con otros Empresarios De México Para Saber Cómo Vamos Lo cierto Es De que No hay Quejas Hay Hay buen Entendimiento Hay diálogo Con los Empresarios Y Tenemos Diálogo Con los Obreros Y desde Luego Con los Campesinos Pues Ya Se Pronunció La Secretaría De Relaciones Exteriores En Efecto Él Se Está Extralimitando No le Corresponde Legalmente Tomar Esa Decisión Es algo Que tiene Que ver Con El gobierno Federal En Estados Unidos Sin embargo Como Como hay Elecciones En Noviembre Entonces Buscan El Sensacionalismo El Amarillismo Piensan Que así Van a Tener Simpatía Los De un Partido O Los De Otro Con Nosotros No van A Contar Porque Aun Cuando Somos Respetuosos De La Soberanía De Los Países Pues No Vemos Bien Que Haya Campañas Antimigrantes Con Propósitos Electorales Lo Considero Inmoral Muy bien Miren Nada más Dos cosas Este Que se me Estaba pasando Nuestro Pésame Al pueblo De Japón Porque Ayer Fue Asesinado Perdió La vida El Ex Primer Ministro De Japón Abe Es Un Hecho Muy Lamentable Estaba En Un Acto Una Campaña Hay elecciones Creo que Para Legisladores Para Parlamentarios Este Año Ya Pronto Y Él Estaba Participando En un Acto Y Fue Agredido Y Le Trataron De Salvar La Vida Pero No Fue Posible Entonces Nuestro Pésame Al Pueblo De Japón Y El Gobierno De Japón Y Desde Luego A Los Familiares Amigos Del Ex Primer Ministro Abe